bendiciones familia iglesia diseños de vida dios les bendiga bienvenidos a este nuevo año maravilloso que el señor nos regala que alegría estar conectado con ustedes en este tiempo precioso gracias por haberle dado esta primicia este primer domingo al señor y por preparar su corazón para lo que dios tiene para hablar a nuestras vidas en este espacio yo le invito para que por favor cierre sus ojos ahí donde está y disponga su corazón disponga su mente aún prepare su cuerpo ahí donde está para recibir esta instrucción de parte de su corazón para nuestras vidas señor gracias por este espacio gracias porque tu presencia nos acompaña gracias porque sabemos que tú estás aquí presente en medio nuestro tu presencia señor nos guía nos lleva señor de la mano en todo lo que hagamos hoy nos gozamos señor al estar aquí conectados en este primer domingo de este año queremos consagrarte señor la primicia de estos espacios dominicales de instrucción y de edificación a través de tu palabra creemos que este año ese manjar ese pan fresco y delicioso señor que pondrás en nuestras mesas espirituales señor para alimentarnos para llenarnos de bien para llevarnos más lejos de lo que imaginamos señor llegará a través de la boca de tus siervos yo te pido con todo mi corazón que nos regales un tiempo maravilloso prepara la mente prepara el corazón de mis hermanos quita toda distracción que haya a su alrededor y que a través de este espacio señor la instrucción de tu palabra nos edifique nos redargulla nos anime y sobre todo que nos lleve a un nuevo nivel te bendecimos y te damos muchísimas gracias en el nombre de jesús amén y amén muy bien y así comenzamos este tiempo comenzamos este espacio de palabra hoy he titulado esta enseñanza esta primera enseñanza del año 2021 enemigos de un año nuevo y así quiero aprovechar la coyuntura de este nuevo año para que empecemos a generar una alerta un estado de alarma en nuestros corazones quiero comenzar este año mostrándote o revelándote cuál es la estrategia del enemigo precisamente para limitar esa expansión de la que hablábamos hace una semana para limitar ese plan divino que dios tiene con cada uno de nosotros en este año nuevo y es que así como todos nosotros tenemos planes sueños propósitos en nuestro corazón también nuestro adversario el diablo tiene un plan tiene un objetivo y es limitar el potencial limitar el propósito hacer que el pueblo de dios no den el blanco del diseño divino para que perdamos la oportunidad de ser relevantes en todo lo que hagamos por eso yo quiero invitarle para que disponga su corazón para que baje la guardia para que permita que hoy la palabra de dios toque no solamente su mente sino que también impacte su corazón si hay algo de esos alguno de esos enemigos que ya entró jugando y que ya entró pisando fuerte en este 2021 o que usted perciba en su espíritu que poco a poco el enemigo ha ido filtrándolo en su campo de batalla yo le invito para que tome acción todo enemigo todo toda arma forjada de nuestra contra no prosperará pero no prosperará en la medida en que tú y yo aprendamos a usar las herramientas espirituales que dios mismo ha preparado para nosotros así que yo quiero comenzar a través de la palabra para instruirte en este en este campo y mostrarte cuatro enemigos cuatro fichas claves que el enemigo ha puesto o está intentando filtrar en nuestro corazón para hacernos daño y detener el llamado, detener el propósito, detener el diseño de este nuevo año 2021 en nuestras vidas el primer enemigo y vamos a empezar rápidamente en materia el primer enemigo del cual tenemos que tener muchísimo cuidado es el enemigo de la arrogancia el enemigo de la arrogancia, ese es el primer obstáculo, el primer adversario que el diablo va a intentar poner o filtrar en nuestro corazón para dañar, para hipotecar este nuevo año que comenzó ¿por qué? porque precisamente nace de la intención de nuestro corazón esa intención que generalmente o constantemente en nuestras vidas suele nacer cuando inicia un nuevo año ¿quién no comienza un nuevo año con planes, con proyectos, con propósitos, con ideas? pero el problema es que cuando muchos de nosotros nos enfocamos en nuestros proyectos en nuestros planes, en nuestros propósitos personales terminamos por darle la espalda a Dios terminamos por declarar nuestra independencia de Dios y nos llenamos de arrogancia creemos que en nuestras fuerzas podemos llegar a conseguir todo lo que nos hemos propuesto y terminamos intentando manipular a Dios para que se amolde a nuestros planes en lugar de vertir nuestra vida y nuestra propia voluntad delante de Él para que sean sus planes los que se lleven a cabo en nuestras vidas y es que el problema de la arrogancia a mis amados hermanos es que nos priva de la posibilidad de nosotros dar fruto y ya más adelante te lo voy a explicar más a profundidad pero el diseño que tenemos que empezar a adoptar en nuestra vida en este año 2021 es precisamente cambiar esa filosofía que muchos cristianos tenemos de pedirle a Dios que bendiga lo que estamos haciendo muchos de nosotros comenzamos el 2021 exponiendo nuestros deseos nuestros proyectos delante del Señor y eso no está mal todo lo contrario es un acto profético que siempre hacemos pero hay una frase predilecta diría yo una frase celestial que escuchamos de boca precisamente de nuestro Señor Jesucristo cuando estaba en el huerto de Gexemaní y es que no se haga mi voluntad sino que se haga la tuya terminar todas las frases de nuestra vida todos los planes de nuestra vida poner ese aderezo a cualquier proyecto y sueño que tengamos es la garantía de que Dios entre en juego que Dios pueda participar en ese proyecto o en ese plan que tenemos cuando somos capaces de decir mira Señor esto es lo que sueño esto es lo que anhelo esto es lo que late en mi corazón pero no quiero que se haga mi voluntad no quiero que sean mis propios planes los que se lleven a cabo sino que quiero que sean tus planes los que se cumplan entonces Dios tiene la posibilidad de entrar a darle su toque divino de entrar a cambiar lo que tiene que cambiar potenciar lo que tiene que potenciar y hacer que ese pequeño sueño se convierta en un gran proyecto de vida mira cuando tú te asocias con Dios mi amado hermano mi amada hermana ese es el mejor negocio que usted puede hacer en la vida y no estoy hablando solamente en el área financiera cuando usted vincula a Dios en sus proyectos personales en su área emocional en sus proyectos de crianza con sus hijos en su matrimonio cuando usted incluye a Dios en un negocio cuando usted incluye a Dios en un viaje que tiene que hacer en una propuesta laboral usted tiene la garantía de que Él va a ir guiando con su mano poderosa el camino para llevarlo no a su sueño no a su proyecto no a lo que usted anhela sino mucho más allá y ustedes dirán bueno pero oiga y si eso es así ¿por qué no lo hacemos? porque el alma y el corazón humano constantemente tiende a tirar para su lado constantemente tiende a querer que sean sus propios planes sus propios proyectos sus propios ideales los que se cumplen el ser humano generalmente carente de una profundidad y de una intimidad con Dios no ha entendido o no ha aprendido a discernir cuáles son los planes de Dios frente a un no frente a una puerta cerrada frente a un proyecto que de pronto no se ejecuta por eso muchos de nosotros terminamos cayendo en la arrogancia porque tenemos miedo incluso al no de Dios porque tenemos incluso miedo de que los proyectos que tenemos no se lleguen a cumplir o no se lleguen a ver realizados entonces en ese escenario es el que nosotros muchas veces comenzamos a partir cobijas con Dios terminamos nosotros entonces intentando hacer las cosas a nuestra manera en nuestros tiempos y en nuestras formas y como ustedes ya lo han visto y lo sabemos muy bien eso nunca absolutamente nunca eso termina bien entonces cuál es el diseño divino y cuál es el antídoto divino frente a la arrogancia Juan capítulo 15 versículo 4 al 6 Jesús plantea una solución plantea un escenario tremendamente maravilloso frente a lo que tiene que ver con el problema de la arrogancia dice si ustedes siguen unidos a mí como yo sigo unido a ustedes luego dice una rama no puede dar uvas de sí misma si no está unida a la vid de igual manera ustedes no pueden dar fruto si no permanecen unidos a mí y vamos ahora a la carnecita del versículo dice yo soy la vid dice el Señor Jesucristo y ustedes son las ramas o sea aclaremos este tema primero que todo yo soy la vid y ustedes son ramas amén tronco solo hay uno cierto ramas hay muchas y eso es lo que tenemos que empezar a entender porque muchos de nosotros nos creemos somos únicos pero no somos los únicos y ese es el grave problema que tenemos muchos de nosotros que al no entender que nosotros no somos la vid sino que somos las ramas pretendemos mandar en la vida y caminar en la vida como si nosotros fuéramos la vid y el Señor Jesucristo fueron las ramas y en el momento en que el Señor Jesucristo o Dios no me cumple el sueño no me produce lo que yo quiero entonces lo corto y eso no funciona de esa manera el tema es a la inversa el Señor dice yo soy la vid y ustedes son las ramas el que permanece unido a mí escúchame muy bien hay un secreto muy grande en esa palabra unido no está hablando de cercanía está hablando de unidad nosotros no fuimos llamados iglesia a estar cerca de Dios nosotros fuimos llamados a estar unidos de Dios tú puedes estar cerca de Dios y marchitarte pero si tú estás unido a la fuente de vida nunca te vas a marchitar hay gente que viene a la iglesia y vive un año cerca de Dios voy a la iglesia cuando quiero voy a la iglesia cuando puedo vivo como mejor me parece tomo lo que se puede lo que no me gusta pues no tanto y empiezo a generar un evangelio a la carta y entonces puedo estar yendo a la iglesia pero puedo estar lleno completamente de arrogancia puedo estar yendo a la iglesia y escuchando al pastor predicar y ser confrontado con la palabra y luego sencillamente llenarme de arrogancia y decir no eso no es para mí o eso no aplica en mi caso o el pastor se equivocó o Dios se equivocó y luego dice esto me encanta muchísimo dice el que permanece unido a mí y yo unido a él él da mucho fruto y dice después pues sin mí ustedes no pueden hacer nada sin mí no pueden ustedes hacer nada por favor ponga eso en grande mándelo enmarcar en su casa escríbalo en el espejo póngalo de fondo en el celular por favor si hay algo que usted no puede olvidar en este 2021 es que apartados de Dios nada podemos hacer es que nosotros sin Dios no podemos hacer absolutamente nada puedes emprender proyectos puedes tener muchos planes puedes tener muchas ideas pero si sacas a Dios de la ecuación está fregado no hay forma de avanzar en la vida si no tenemos a Dios como prioridad no hay forma de avanzar en la vida si no tenemos claridad del propósito y del diseño que Dios tiene por nosotros y mucho menos si no estamos alineados a sus planes y luego más adelante dice el que no permanece unido a mí o sea el arrogante el que cree que puede solo la ramita que cree que solita sin estar unido a la vid puede producir uvas que a veces o sea a veces pasamos de la arrogancia a no sé a la insensatez por no utilizar una palabra un poco más de más grueso calibre que locos a veces nosotros pensar que nosotros nos hicimos a nosotros mismos o que nosotros podemos hacernos a nosotros mismos yo no sé que hay en la mente o en el corazón de una persona que cree o que plantea su independencia de Dios y cree que puede andar por la vida solo sin necesidad de Él yo te puedo asegurar y te digo mi hermano hermano la consecuencia de la arrogancia el Señor Jesucristo la describe muy claramente en este versículo dice el que permanece unido a mí es decir el arrogante el que no permanece unido a mí dice será echado fuera y se secará como las ramas que se recogen y se queman en el fuego una persona arrogante es una persona que vive marchita es una persona que vive seca y no lo hablo solamente a nivel espiritual ¿has tenido que convivir alguna vez con una persona arrogante? ¿has tenido que compartir alguna vez con una persona que se cree la última chupadita de mango? que incómodo ¿cierto? ¿cómo terminan esas personas por lo general solos? ¿cómo terminan esas personas por lo general aislados? ¿cómo terminan esas personas por lo general la gente los aleja los rechaza porque son personas que viven sobrados que no quieren mejor dicho no aceptan consejo de nadie y en ese escenario todas las personas que están cercanos a él terminan aislándolo tengamos muchísimo cuidado mis hermanos con el tema de la arrogancia guardemos nuestro corazón de no caer en ese lodo cenagoso de la arrogancia en este año 2021 ¿sabe por qué mi amado hermano? porque si usted es capaz de con humildad reconocer que necesita de Dios entonces Dios intervendrá pero mientras usted siga caminando erguido mientras usted siga caminando rebelde mientras usted siga caminando en la dirección opuesta a lo que Dios le indicó Dios no va a obrar no pida que Dios obre no pida que Dios intervenga no pida que Dios haga algo si usted no está haciendo su parte y nuestra parte es rendir nuestra vida rendir nuestro corazón en humildad al Señor y liberarnos de toda la arrogancia hay un personaje de la Biblia que a mí me confronta muchísimo y me confronta muchísimo en las dos en los dos escenarios en los que he citado mira esto el escenario número uno es el escenario de su historia y el escenario número dos en el que es nombrado es el escenario posterior a su muerte y me interesó estudiar la historia de este personaje precisamente por una anotación que aparece en el libro de Isaías cuando Isaías fue llamado de parte de Dios la primera mención que nombra la Biblia antes del llamado de Isaías es en el año en que murió el rey Usías y ahí se me despertó el deseo por conocer la historia de este rey porque el Señor habla o llama a este hombre Isaías justo en el año en que muere Usías porque Usías representaba una temporada de arrogancia Usías representaba una temporada de altivez de corazón y solo cuando muere la altivez y solo cuando muere la arrogancia es cuando el Padre puede volver a hablar a sus hijos es cuando el llamado el diseño del Padre puede ser revelado a una nueva generación si usted quiere que este año sea diferente si usted quiere que Dios le hable este año si usted quiere que Dios le dé indicaciones instrucciones de vida es hora de que usted que muera en usted el Usías quien fue Usías Usías fue un jovencito un rey jovencito que durante los primeros años de su vida reconocía su debilidad su necesidad y entonces que hizo buscó ayuda buscó asesoría incluso buscó a Dios y durante los primeros años de su vida mantuvo cerca escucha muy bien estuvo cerca de Dios y mantuvo cerca a sacerdotes y consejeros que le instruían como debía seguir el camino o los caminos de Dios o los mandamientos de Dios y cuando este hombre siguió los mandamientos de Dios cuando este hombre que tenía estaba cerca de Dios pero no unido a él se hizo más fuerte se hizo poderoso un día decía la palabra del Señor que su guardia personal llegó a ser cerca de 20 mil personas su anillo de seguridad llegó a ser de cerca de 20 mil personas quien logra herir quien logra lastimar a una persona que lo defienden 20 mil personas quien puede matar a una persona a quien cuyo anillo de seguridad o esquema de seguridad está reforzado por 20 mil guerreros al parecer nadie verdad pero la palabra del Señor nos muestra en el libro del segundo libro de crónicas capítulo 26 verso 16 dice más cuando ya era fuerte estamos hablando de Usías su corazón se enalteció para su ruina escucha muy bien eso su corazón se enalteció para su ruina curiosamente en la palabra de Dios la palabra enaltecerse la palabra arrogancia la palabra prepotencia está íntimamente ligado a la palabra ruina el destino del arrogante es la ruina porque el Señor al altivo al arrogante lo mira de lejos pero al humilde lo abraza lo acoge en su seno ¿cómo quieres vivir tú el 2021? ¿distante de Dios o en el seno del Señor? ¿cómo quieres vivir tú el 2021? ¿cerca del Señor? ¿abrazando la presencia del Señor o sintiéndote lejano o sintiéndote rechazado por Él? ¿qué pasó entonces con Lucías pastor? dice la palabra del Señor que su corazón se enalteció para su ruina porque se rebeló contra Jehová su Dios entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar de incienso ¿qué malo hizo este tipo? intentó adorar a Dios a su manera intentó adorar a Dios desde su prepotencia desde su arrogancia ¿eso qué significa? que intentó buscar la presencia o intentó agradar a Dios desde su altivez en otras palabras es como si tú te presentaras delante de Dios a decirle mira Señor yo te voy a adorar así si te gusta bien si no tan bien tú quedas como pastor nunca diría eso quizá nunca lo dirías pero a veces lo has hecho ay no esa música no me gusta ay no esa alabanza no me gusta ay no ese cantante ahora no me gusta ay no eso me va a desconectar mientras comienza la prédica mis hermanos no podemos adorar a Dios como a nosotros nos gusta porque es que la adoración no es para nosotros tenemos que adorar a Dios como a Él le gusta porque la adoración es para Él el problema de Usías es que intentó adorar a Dios desde su arrogancia intentó adorar a Dios a su manera a su antojo a la carta como a Él le gustaba como a Él le placía se puso por encima de Dios porque utilizó lo sagrado que era la adoración que era la presentación del incienso se puso a Él primero yo lo voy a hacer a mi manera yo no necesito el protocolo de Dios yo no necesito la manera de Dios yo lo voy a hacer a mi manera y como quedó y como vivió el resto de su vida o que ocurrió en ese momento dice que el Señor se enojó con Usías por pretender adorarle desde la arrogancia y lo hirió con lepra brotó lepra de su frente y en ese mismo momento tuvo que ser aislado el versículo 21 más adelante del mismo texto dice así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte mira que dolor que triste esta historia y habitó leproso en una casa apartada por lo cual fue excluido de la casa de Jehová leproso apartado pero lo más triste de todo es que fue excluido de la casa de Jehová sabes espiritualmente que tipifica eso fue excluido de los planes del Señor fue excluido de la cobertura del Señor y no crean mi amado hermano esto a mi me confronta muchísimo y yo le pido al Señor que si hay en mí en algún momento él observa arrogancia me ayude a eliminarla por completo si en algún momento el enemigo de la arrogancia se está filtrando en mis conversaciones en mi manera de hablar de ser de pensar yo le pido al Señor que la elimine por completo porque no puedo presentarme delante de Dios a adorarle como a mí se me da la gana necesito adorar a Dios como a Él le agrada como a Él se goza como Él se deleita porque esa es la forma y como se deleita el Señor cuando lo hago con humildad como le gusta al Señor que yo lo adore con reconocimiento sabiendo quien soy yo sabiendo quien es Él sabiendo que yo soy la rama sabiendo que yo soy la vid sabiendo que yo soy temporal sabiendo que Él es eterno sabiendo que mis planes son muy pequeños muy minúsculos en comparación a Él amén así que yo te invito para que este año 2021 tú deseches de tu corazón toda arrogancia y constantemente mi hermano mi hermana esté inventariando su corazón por favor si usted encuentra tintes pequeños destellos de arrogancia ese es el momento para que usted los confronte como los confronto pastor los confronta desde la humildad el reconocimiento Señor no te puedo imponer mis planes no te puedo imponer mis sueños no te puedo imponer mi manera de pensar haz tu voluntad haz las cosas conforme a tu plan ese es el primer tip que te quiero regalar en este nuevo año es hora de que en tus oraciones empieces a incluir esa frase al final de todo lo que le expreses al Señor no hay problema que le expreses tus sueños y tus ideales hazlo con confianza pero siempre termina diciendo Señor no se haga mi voluntad sino la tuya he expuesto lo que siento he expuesto mi punto de vista limitado y corto he expuesto Señor lo que veo la porción del cuadro que veo pero tú tienes la visión completa si algo de lo que te he expuesto te sirve úsalo si algo de lo que te he expuesto no hace parte de tu plan deséchalo pero sobre todo dame la paz y la confianza para esperar en tus planes y en tu perfecta voluntad el segundo enemigo va enormemente ligado a la arrogancia porque el problema de la persona arrogante es que cuando se da cuenta de que se está arruinando cuando esta persona se da cuenta de que las cosas no están saliendo como él quería cuando se dio cuenta de que apartado de Dios nada puede hacer en lugar de reconocer delante de Dios su necesidad de él en lugar de dar media vuelta y decir no señor perdóneme esta no era la ruta este no era el camino por acá no era entonces se pone un disfraz y ese es el segundo enemigo con el que tenemos tendremos que lidiar fuertemente en un año nuevo para qué para que no se nos hipoteque el año nuevo para que para que no perdamos el control cierto de un año nuevo el segundo enemigo es el enemigo de la apariencia y mis hermanos este es un enemigo enormemente peligroso ¿sabe por qué? porque cuando tú te empiezas a poner esos 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 disfraces de apariencia uno encima de otro encima de otro el camino el peso que vas empezando a cargar te empieza a doblegar y ya no puedes avanzar en la vida al ritmo que Dios soñó contigo porque estás cargando tanta apariencia que el peso ya te impide precisamente que llegues más lejos y más rápido lo más triste de las personas que aparentan en su vida por causa precisamente de la arrogancia es que comienzan a invertir el diseño del temor empiezan a temerle más a los hombres como lo explicaba nuestro pastor Elías en algunas prédicas el año anterior y el temor a Dios el temor reverente el temor genuino el que debería existir se va le tenemos miedo a lo que opinen los demás le tenemos miedo al que dirán le tenemos miedo a lo que opina fulano sutano perencejo pero no nos percatamos de que está pensando Dios que conoce todo en nuestro corazón Él si sabe lo que hay debajo del disfraz Él si sabe la soledad la tristeza la melancolía la necesidad la soledad que usted esconde tras ese disfraz de todo está bien yo no tengo problema de nada todo va excelente ese disfraz que te pones ese esfuerzo que tienes que hacer para mantener esa apariencia de que todo va bien aun cuando vas fracasando aun cuando vas descendiendo aun cuando tu vida ha perdido el sentido es un peso que te termina ahogando y te termina cansando muchas de las personas que han terminado con su propia vida han sido porque ya no son capaces de llevar el peso no de una deuda no de una necesidad sino el peso de la vergüenza de confrontar su realidad el peso que ejerce sobre ellos la apariencia les ha llevado a tomar decisiones definitivas como acabar con sus vidas como acabar con su hogar como dañar de pronto una relación por no reconocer su error y por eso mi amado hermano yo quiero hoy retar tu corazón para que si existe en algún escenario de tu vida áreas en las que tu sientas que estas aparentando que estas pretendiendo ser alguien que no eres que te cueste mostrarte tal cual eres con transparencia con humildad que seas capaz de reconocer si en esta área no soy tan bueno no soy tan fuerte como de pronto todos imaginaban entonces mi amado hermano mi amada hermana usted podrá sentir que va avanzando en la vida si usted es capaz de mostrarse tal cual es si usted es capaz de reconocer que usted es el pámpano y que el Señor es la vid usted se dará cuenta de que no importa cuanto tiempo pase usted puede ser formado usted puede ser podado usted puede ser transformado y seguirá avanzando y seguirá dando fruto y hoy te reto con todo mi corazón para que no caigas en el error de Saúl Saúl fue un personaje que el Señor escogió como rey de Israel pero que en algún momento de su vida se dejó desviar del propósito divino terminó temiendo más a los hombres y se dejó llenar de arrogancia y su arrogancia lo alejó completamente de Dios este hombre en algún escenario de su vida también al igual que Usías pretendió adorar a Dios desde su arrogancia pero le sumamos un error más pretendió adorar a Dios desde su apariencia mira esto tan tremendo porque un día en medio de una dificultad de un problema que tuvo este hombre se encontró con una orden divina que Dios había impartido de parte de su corazón por parte de Samuel y le dijo Samuel le dijo a Saúl no vayas a presentar el sacrificio hasta que yo llegue yo voy a subir pero cuando ellos se vieron atacados por los enemigos la gente empezó a murmurar incluso hablaban de matarle lo estaban criticando lo estaban juzgando y este hombre falto de carácter cuestionaban su liderazgo cuestionaban su reinado este hombre lleno de arrogancia no soportó que hablaran mal de él y decidió presentar el sacrificio a su manera adorar a Dios desde su arrogancia y desde su apariencia y la consecuencia de haberlo hecho fue que el Señor se decepcionó de tal forma de él que decidió entregar el llamado decidió entregar el diseño que había puesto sobre su vida se lo entregó a un pastorcito de ovejas te das cuenta el problemón tan grande que cargamos nosotros los hijos de Dios cuando caemos en el error de las apariencias pero por qué apariencias pastor sencillo en el capítulo en el primer libro de Samuel en el capítulo 15 versículo 30 cuando Saúl es confrontado por Samuel del problema que había cometido del pecado tan grande que había cometido presentando holocausto al Señor presentando ofrendas al Señor de la manera incorrecta en el tiempo incorrecto y con la motivación incorrecta este hombre se lleva una sorpresa tremenda Samuel cuando lo confronta yo me imagino que él pretendía escuchar a Saúl diciendo oh no he fallado he pecado y postrándose en tierra lloraría diciendo Señor por favor perdóname pero yo creo que Dios permitió ese escenario para mostrarle a Samuel el corazón de Saúl cuál era la prioridad del corazón de Saúl en dónde estaba en dónde radicaba el tesoro de Saúl en ese momento y dice el capítulo el versículo 30 y Saúl le dijo a Samuel he pecado o sea el tipo la tenía clara si metí la de caminar no hice lo que debía hacer pero mira eso en un en un escenario optimista en un escenario ideal cuál vendría siendo la frase siguiente he pecado por favor por favor intercede por mí o oremos juntos o pidamos juntos perdón al Señor o me arrepiento de hacerlo Señor perdóname que he fallado pero mira la frase que sale de la boca de este hombre arrogante y aparente dice pero te ruego he pecado pero te ruego el tipo rogó pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel y que regreses conmigo para que yo adore al Señor tu Dios o sea en otras palabras fallé pero ya no es mi Dios si fallé yo sé que le fallé al Señor pero por favor que nadie se entere si yo yo ya no oro ya no leo la Biblia pero que por favor nadie se entere y sé que muchos de nosotros nos estamos viendo en este problemota de la vida en este año nuevo tú tienes que tomar una decisión si vas a seguir jugando a ser cristiano o si realmente vas a cambiar tu carácter vas a rendir tu corazón delante del Señor y vas a permitir que Él transforme tu vida este es el momento mi amado hermano donde usted va a elegir ser como Saúl o ser como David cuando David fue confrontado con su pecado con el pecado incluso un pecado que a los ojos de los hombres podría ser muchísimo más grave que el que cometió Saúl cuál fue la actitud de David cuando fue confrontado rindió el tipo tenía las puertas abiertas la gente se dio cuenta de su dolor de su tristeza de su dolor no por perder la admiración de la gente no porque la gente dijera uy eso que es un rey sino por lo que su Padre Celestial estaba pensando en ese momento a Él no le importaba lo que la gente dijera a Él no le importaba si pensaban que era bueno o mal cristiano a Él lo que le importaba era que su Padre Celestial le perdonara que no dejara de ser su amigo su parcero su compañero de vida y por eso rindió su corazón rasgó sus vestiduras y le pidió perdón al Señor esto agradó el corazón de Dios si hoy usted está siendo confrontado con esta palabra si usted de pronto dice si Señor he sido arrogante en lugar de intentar ponerle maquillaje al tema en lugar de ponerse una una un disfraz de falsa humildad rasgue esas vestiduras de apariencia y dígale si Señor soy un arrogante si Señor vivo en apariencia si Señor pero aquí estoy te pido perdón te pido perdón por mis pecados te pido perdón por mis iniquidades no quiero comenzar este año con la cuenta en rojo no quiero comenzar este año sintiendo que mis apariencias me están pasando factura no quiero seguir este año aparentando lo que viví aparentando el 2020 no más que me critique el que me quiera criticar que me juzgue el que me quiera juzgar porque el verdadero juicio que a mí me importa es el que tú tienes de mí porque el único que tiene el derecho legal y moral de juzgarme eres tú los demás son igual de pecadores que yo y a ellos no intento agradarles pero a ti Señor a ti te quiero robar una sonrisa todos los días a ti te quiero enamorar a ti quiero verte sonreír cuando yo hable a ti quiero que cada paso que yo dé en este nuevo año Señor tenga tu dirección tenga tu aprobación el like que yo quiero conseguir este año más importante en mi vida no es el de la gente es el tuyo que cuando me mires digas este es mi hijo amado y en él me complazco yo quiero invitarte mi hermano hermano mi amada hermana para que si usted hoy está sintiendo de parte de Dios que él está confrontando esa área de la apariencia si usted dice si pastor estoy he caído en ese jueguito de ser un cristiano aparente soy uno cuando tengo que hablar con el pastor soy uno cuando es el domingo pero entre semanas soy otro me convertí en medio de la comodidad del 2020 en medio de que de pronto ya no había que ir a la iglesia y no había que aparentar ser el cristiano dominical me dormí me volví un cristiano mitimiti un cristiano nusita dejé de vivir la vida realmente enfocado en ser lo que debía ser y entonces vivía primero para agradar a los hombres entre semana y el fin de semana ahí te sacaba el rato pero no puedo vivir y no puedo seguir con esta apariencia pero mira que hay un tercer enemigo que el enemigo está intentando filtrar en nuestra vida para dañarnos el nuevo año para dañarnos este 2021 y ese enemigo es el conformismo es el conformismo y quiero que por favor lo entiendas dista muchísimo del contentamiento del cual en algún momento en el mes de diciembre hablábamos el contentamiento es esa capacidad de regocijarme por lo que estoy viviendo pero con esa esperanza puesta en lo que viene adelante la certeza que me da el saber que Dios está en el mando y la posibilidad que tengo de yo ir disfrutando el paisaje mientras él va conduciendo eso es contentamiento el conformismo es creer que Dios ya se aburrió de mí se cansó de mí le quedó grande mi vida y por lo tanto no hay más que ver no hay más que hacer entonces de aquí ya no hay más que avanzar el conformismo es el estado al que el enemigo nos quiere llevar para que renunciemos a la herencia maravillosa a la herencia de grandeza que él diseñó para nuestras vidas eso es conformismo a ese estado es el que te quiere llevar el enemigo un estado donde ya no sueñes un estado donde te cautiva la incredulidad donde te cautiva el dolor donde te cautiva la tristeza donde te cautiva la duda donde te cautiva el afán la ansiedad recuerda lo que decía la palabra del Señor cuando el Señor hiciera volver la cautividad seremos como los que sueñan una persona que está cautiva es una persona que se conforma a esos grilletes a esas cadenas hay mucha gente que se acostumbró a vivir encerrada y no estoy hablando de un encerro físico estoy hablando a personas que se les olvidó que allá Dios afuera tiene enormes propósitos y enormes proyectos para sus vidas pero se dejaron conformar personas que olvidaron el llamado el linaje que tienen y por causa de una herida por causa de que los lastimaron por causa de que les hicieron por causa de que les dijeron entonces se desanimaron mira un ejemplo muy clave de la Biblia es Mefiboset un legítimo heredero al trono fue herido de pequeño por su por su nodriza fue dejado caer y se lastimó su pie y fue llevado a un lugar llamado Lodebar que significa un lugar de silencio y fue llevado a ese lugar y este hombre aún reconociendo su linaje no se desmeró por salir de allí encontró en el lugar de silencio en el lugar de soledad su conformismo su confort Lodebar no era un lugar bonito Lodebar no era un lugar maravilloso un resort no Lodebar era el lugar donde se escondían los prófugos de la justicia en ese tiempo era un lugar lleno de malhechores de personas lastimadas heridas quejumbrosas y Mefiboset se había dejado moldear precisamente por ese espacio en el que se estaba criando hasta que el rey lo manda a llamar hasta que el rey lo saca de ese lugar de silencio hasta que el rey le dice no te puedes conformar con menos cuando tú eres el hijo del rey si te lastimaron si de pronto no puedes hacer lo que los demás hacen por causa de tus heridas pero eso no te impide acceder al regalo que yo tengo para tu vida que es vivir en el palacio que te corresponde de obtener el mérito que te corresponde por ser hijo de un rey ¿cuántos de nosotros aún sabiéndonos hijos del rey de reyes y señor de señores seguimos viviendo como mendigos y lo peor es que nos acostumbramos a eso vivimos nos acercamos a Dios como si fuésemos mendigos señor tíreme el pancito de la semana señor por favor ayúdeme y Dios dice ese no es el tipo de oración ese no es el tipo de relación que yo quiero tener contigo quiero que sepas quien eres y hagas algo al respecto quiero que descubras la esencia quiero que descubras quien eres y que fuiste llamado a ser y hagas algo al respecto ese es el propósito de Dios y yo quiero retar tu corazón mi amado hermano mi amada hermana para que descubras en que escenario de tu vida tú te estás conformando con menos de lo que Dios dijo que debía ser puede ser en tu escenario laboral puede ser en tu área emocional personas que se acostumbraron que se conformaron con el que tocó porque si no me quiero quedar solo no me quiero quedar sola pero te maltrata no es que no quiero estar sola pero no te da tu lugar no es que yo no quiero estar sola me conforme es lo que hay renuncia esa frase es lo que hay porque en Dios mi amado hermano hay muchísimas mejores cosas de las que hoy tú estás viviendo recuerda la palabra de hace ocho días la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto no te conformes cuando Dios te dijo que te iba a llevar mucho más lejos de lo que tú te imaginaste créelo abraza esa verdad y camina sobre ella no dejes que el enemigo te detenga no dejes que el enemigo te paralice por más heridas perdona te lastimaron suelta te causaron dolor perdona a la persona que te causó dolor y sigue adelante porque si te dejas poner grillete por culpa del odio porque si te dejas poner grillete por culpa del pecado porque si te dejas poner grillete por culpa del no perdón al principio te intentará zafar al principio te generará incomodidad pero después te vas a conformar y mientras otras personas de tu misma edad quizá con tu misma fe asistiente a la misma iglesia y aún en peores condiciones o en peores escenarios que tú van a llegar mucho más lejos y tú vas a decir pero por qué a mí no es que Dios me la tiene montada es que Dios no me ama es que Dios no me atiende pero Dios te dice no es eso es que te conformaste con poco es que pudiéndote sentar en la mesa con el rey preferiste comer de las migajas que caían como los perrillos la última el último enemigo que el enemigo intentará a toda costa a toda costa filtrar en nuestro campo de batalla en este 2021 es precisamente la incredulidad si no le funcionó con con la arrogancia si no le funcionó con la apariencia si no le funcionó con el conformismo entonces intentará de cualquier forma sembrar en tu corazón incredulidad porque es que esa arma es infalible para el enemigo según según él porque si con esa arma logró hacer que la creación amada de Dios Adán y Eva sucumbieran frente al pecado de la desobediencia él intentará de todas las maneras hacerlo también contigo lo primero que intentará hacer es cuestionar todas las promesas que Dios te ha dado para este nuevo año ¿de verdad crees que Dios te va a ayudar en el trabajo? ¿de verdad crees que Dios tiene una mejor persona para ti? ¿de verdad crees que Dios tiene un proyecto de vida para tu vida? y cuando logras sembrar esa duda y esa incredulidad pierdes la llave que abre toda puerta que es la fe mi hermano si hay un fruto que debes cuidar si hay un fruto del Espíritu Santo que debes proteger a toda costa en tu vida es el fruto de la fe debes de todas las formas proteger la fe y como protegemos la fe como viene la fe por el oír y el oír que la palabra de Dios debes exponerte a toda costa todos los días de tu vida a la palabra de Dios y no estoy hablando solamente una predica o leer la Biblia busca todos los días hablar con Dios recordar sus promesas en tu celular en tu casa en donde vayas busca las promesas de Dios busca la palabra de Dios ponla por obra llévala a la práctica y sabes que va a pasar iglesia que entonces toda incredulidad que entonces todo temor se va a disipar con el sonido de su voz yo no sé con cual de estos cuatro enemigos tú estás luchando hoy puede ser el de la arrogancia puede ser el de la apariencia puede ser el del conformismo o puede ser el de la incredulidad pero te puedo asegurar que ninguna arma forjada en tu contra prosperará si y solo si tú te esfuerzas tú te esmeras por poner por obra la palabra del Señor y te reto en este espacio mi amado hermano con todo mi corazón y te digo de parte de Dios hay algo más hay un propósito más allá de lo que tú te imaginas el diseño de Dios no acaba el diseño de Dios no ha terminado para ti este año apenas comenzó las cosas grandes y maravillosas de Dios apenas comienzan para ti y esto no es motivacional esta es la verdad de Dios escrita en su palabra Dios no quiere más sucias Dios no quiere más Saúles Dios quiere David personas que sean humildes en su opinión que sean personas que logren encontrar en el deleite en Dios que puedan encontrar en la palabra de Dios con su completo deleite que puedan blindar su terreno su año con palabra con oración con dependencia de Dios y puedan observar en primera fila como Dios derrota a sus enemigos como todo plan de arrogancia como todo plan de apariencia como todo plan de conformismo como todo plan de incredulidad es echado afuera es tirado abajo cuando el Rey de Reyes y Señor de Señores se corona como el Rey de nuestras vidas yo creo que este es el año mi amado hermano mi amada hermana para que tú corones al Señor como el Rey de tu vida corones al Señor como el Rey de tus emociones como el Rey de tus sentimientos como el Rey de tus proyectos recuerda siempre poner a Dios o someter todo lo que tengas en tu corazón a su voluntad y cuando lo hagas entonces verás obrar le verás obrar a Él a tu favor quiero que cierres tus ojos por favor ahí donde estás y vamos a orar al Señor amado Dios gracias por este tiempo gracias por este espacio es increíble Señor cuando podemos a la luz de tu palabra descubrir en primera instancia cuál es cuál es el plan de juego del enemigo hacia nuestras vidas cuáles son esos cuatro enemigos principales que Él intentará filtrar en nuestro campo de batalla como un caballito de Troya para que poco a poco y paso a paso nos vaya debilitando nos vaya echando abajo el ánimo la fuerza y la fortaleza para seguir adelante Señor yo te doy gracias por cada persona que está conectada en este tiempo te doy gracias Señor porque no es casualidad que hoy el primer domingo de este año maravilloso 2021 un año de victoria un año de cielos abiertos de abundancia de bendición estemos aquí no es casualidad Señor que hoy podamos tener claridad de cuál es el modus operandi de nuestro enemigo para levantar bandera para levantar cerco y vallado a través de la oración a través del estudio de la palabra pero sobre todo a través de la intimidad contigo yo te pido Señor que a cada uno de mis hermanos independientemente de cuál sea el enemigo con el que ellos estén lidiando independientemente de cuál sea el enemigo con el que ellos estén batallando yo te pido que les fortalezcas que les animes que no les no les permita Señor bajar la guardia que no les permita Señor bajar los brazos que ellos puedan Señor seguir adelante en medio de cualquier circunstancia tomados de tu mano yo te adoro Señor y te doy gracias por este espacio y declaramos Señor que el 2021 será un año de bendición será un año Señor de restitución será un año donde veremos tu gloria será un año donde veremos tu favor Señor en nuestras vidas y en cada uno de los escenarios Señor que vamos a pisar cada uno de los escenarios Señor donde pise la planta de nuestros pies tu gracia y tu favor estarán con nosotros y veremos tu gloria de una manera sorprendente y el enemigo Señor no se enseñorará de nosotros el enemigo no tendrá victoria sobre nosotros porque tú ya venciste Señor en nosotros y a través de nosotros Señor con anticipación te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús amén y amén gracias Señor muy bien iglesia que bendición haber compartido con ustedes esta palabra tan especial una palabra muy sencilla una palabra práctica una palabra que nos permite ponernos en pie de guerra ponernos en en batalla estar muy pendientes de todo lo que el enemigo quiere hacer pero sobre todas las cosas mis hermanos estar atentos a cualquier asomo del enemigo en nuestra batalla les motivo con todo mi corazón para que estemos vigilantes estemos atentos ante cualquier circunstancia que tengamos que lidiar recuerde que Dios nos ha dado las armas espirituales para derribar a nuestro enemigo les motivo para que sigamos invitando más personas para que nos reactivemos en todos los escenarios donde vamos a compartir la palabra y que sigamos avantes que sigamos en firmes en este nuevo año sabiendo que lo mejor está por venir recuerden nos vemos la próxima semana en un poderoso tiempo Dios va a hablar a través de la vida de nuestro pastor Elías y estoy seguro y estoy convencido de que él trae también de parte de Dios una palabra para su corazón Dios les bendiga bendiciones y nos veremos la próxima semana bendiciones queremos agradecerte por estar conectado con nosotros en esta reunión deseamos que este mensaje llegue a más personas en el mundo por eso necesitamos tu ayuda te invitamos a que compartas con todos tus contactos y en tus redes sociales este poderoso mensaje de la palabra de Dios de igual forma nos encantaría saber desde donde nos estás viendo cuéntanos en el chat y déjanos tu saludo para nosotros es muy importante saber que estás ahí sabemos que este canal ha sido de mucha bendición para tu vida si tienes alguna petición en la que podamos apoyarte en oración te invitamos para que nos escribas a nuestra línea de whatsapp que aparece en pantalla igualmente si tienes alguna duda o alguna sugerencia acerca de nuestras transmisiones en vivo o información acerca de nuestra familia iglesia también puedes escribirnos no olvides Diseños de Vida es tu casa ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.